¿Quiénes somos? ¡Los Pintelos! ¡Suéltame el seguro y dice! ¡Los Pintelos! Dios me de los plasilos de la 25 que me estuvo solicitando el saludito ahí esta para usted carnal!! en vio Cumbiero así que raza acompáñpenme a ver este vídeo hasta el final quédense hasta el final que cada vez somos más bandas que están este canal y que nos siguen en la página y en las redes sociales empezamos con el video raza, vámonos ¡Arriba! 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 ¡Eh! ¡Los principiados de la voz! ¡Me suma! ¡La gente de la poqueta! ¡Juanito! ¡Qué contesto! ¡Y fin! ¡Dos! ¡Gopa! 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 ¡Oye! ¡Gopa! 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 ¡Dale, compadre Luis! ¡Aquí está curva! ¡Alecí! ¡Viva! 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 ¡Eh! 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 ¡ SOY ayola! ¡Yo soy FK-N! Pero mira cómo baila la muchacha Hola, así 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 Compadre Miguel Doran Avise la madrina que voy para allá Compadre Miguel Doran Avise la madrina que voy para allá Para bautizar la niña Aguardiente tomamos allá nomás Para bautizar la niña Aguardiente tomamos allá nomás ¡Uy! Mira cómo baila Diosa ¡Ay, güey! Oye, bien, mía Así nos va ¡Así nos va! ¡Abroso! ¡Uy, chico! Ingeniero de sonido El directo ¡Algo, lechona! ¡Vaya, mi cumbia! 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 ¡Eh, ma, mi cumbia! ¡Vaya, mi cumbia! Invité a mis amigos de aquí en la Norte, celebra la fiesta Invité a mis amigos de aquí en la Ferro, celebra la fiesta ¡Ey! ¡Gira, gira, gira, gira! ¡Y la gente de la PECESA! ¡Gira, gira, gira! ¡Oye, señor! ¡A los locos ya es para mi compadre Julio y Moni en la Ferro! ¡Sobarre Julio! ¡A los locos que se de todos los corales! ¡Que están de fondo de pantalla! ¡Y sigamos con más grabaciones de Comunico John! ¡Yo cubiero! ¡Eh! ¿Qué onda mi raza? ¡Que andamos en el Privaferda con toda la bandita! ¿Qué onda carnal de salud para quien o quien? ¡Pero los chiflados de la muerte y los 25! ¡Qué pinche chisme! ¡Los saltos y la muerte! ¡Los chiflados a la boca! ¡Los chiflados! ¡Los chiflados! de la mocte. La pinche 25. Palpiño Morales de la Ferra. El Alexis, el de la Privafe. Saludos para quien o que, Camilín? Para mi jefa y para mi morrito Valeria. Para Barrio Reyes. Vengan, vengan arriba. El chiflado de la Mesa. A ver, ahí está. Amasamos con más. Para el Roche de los chiflados de la mocte y para todos los pinches chiflados locos. De la mocte. ¡Vamos! Un saludo para las chicas moa ¿Quién más? ¿Quién más? ¿Quién más saludo? Para la RB y los parras de la 21 y la OP Un saludo para mi Ruka Si tienes el Ruka aquí Ah Javi, ¿Quién es? Anda bien Terry we Yo la tengo acompañando pero Pasé bien Andamos buscando dos Pueblo Jimmy Camarada ¡Agréguenlo! ¡Guardiola Marte! ¿De dónde viene o qué? Aquí en la San José Sur, un saludo para Roby y Erika Que aquí andamos con todo ¿Anda baila y baile? Baile y baile, andamos con todo el ritmo Ya aprendió la cumbia Saludos ahí por mi vieja Que aquí ando en la iglesia, ya saben Fotochona la madre Mi mamá que iba a un bautizo we Los comiamberos de la zona centro Los comiamberos de la zona centro, ya está Y Ruka porque se enoja porque luego la tuerce La tercera La tercera La tercera ¿Es la 1 o la 2 o la 3? No pues ya saben, yo soy el 2 o el 3 ¡Ahhh la chigada! Cosas que pasan, cosas que pasan Tomi de la Mocte, siempre va Los chiflados La eslis de la Vicente La canción es panera Mira con la novedad que leí el anillo de compromiso Mira, mira ¡Ay perro! Mira nomás Mira nomás Le acabo de dar el anillo de compromiso aquí en el baile Lo he estado dado para que me inviten a la voz Una vez, chingue su madre Hasta allá dijo Mira al otro Dios quiere Dios quiere ¿Quiere no que? De aquí, de aquí a dos cuatres ¿Y que onda salud para quien no que? Un salud para mi mamá que si me dejó salir Igual para mi mamá que anda ¿Qué? ¿Ustedes amigas? San Juan Yo vengo del Pedre ¿Para la calle del Pedre? Para la calle del Pedre Hostia, que cumpleaños ayer Que cumpleaños ayer Que cumpleaños ayer Que cumpleaños ayer De la San José De la San José De la calle Para mi mamá que si me dejó salir Es rosa pues aquí andamos cotorreando con la banda El grupo está descansando ahorita Y pues aquí está la banda Está la banda esperando que empiece a cotorrear otra vez Pero ya saben aquí andamos Sobre la idea Sobre toda la banda Estamos con la ERA también cotorreando ¿Qué onda? ¿Cómo andas? Bien tus compadres con toda la actitud Saludos cordiales a todas las racitas que nos siguen Mi compadre John Cumbiero Muchas gracias por apoyarnos raza Saludos cordiales Acá están los muchachos descansando en el set Mira mi compadre Cicinho ¿Qué onda compadre? ¿Cómo andas? Bien comparito Saludos a toda la gente de toda la banda La gente de Facebook Que sigue a mi compadrito John Cumbiero Ahorita la gente de YouTube especial Ya está Ahorita seguimos colmados Ahorita que empiece cotorreo Vamos para la banda Para que sigan Si compadre Ahí está la música de YouTube Para que lo vayan siguiendo Toda la música Vamos a empezar a grabar nuevas música Y sobre Como dice Camila ¿Cómo dice Camila? El pasito para allá Este sí Este no Este sí Este no Pascual Ánimo Tu palpiña Que le dé calmado Porque somos sus tíos ¡Dale calmado! Piña dale calmado ¿Cuál es su nombre? La chona La chona La chona La chona Anda baile baile Huevo a huevo ¿A que vengo? Saludos Ah pues un saludo a los Morales A los Morales A la era A la era A la era A los Morales A los Morales A los Morales también A los Morales también A los Morales también Un fan La yola Colombia La yola La yola La yola La yola Doña yola Era nomás Era Iora Lola 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 Trae una guamona Bien bañada Para flores Para las flores Acá para Galvan Cuál cuadro chico del asiento doce Eh para el 9.12 de la suinta 12 para el baño que siempre lo contrata en la era es chingona doña Mónica saque los chiles un saludo para mi suegra poniéndome a seguir viendo este video ahí estábamos raza, ahí estábamos 1, 2, 1 1, 2, 1 Albert del Mar hagan alejado y el chary y el parga 5 o 4 Colombia a la gente lo que sienta a la gente a la gente Colombia 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 venga, venga, venga la vela, venga el santo sin zapata venga, venga, venga venga, venga, mi negra y bailemos bien suavecito oye mi copia oye mi copia por si es la única amor noche de copia noche de copia noche de amor amor no 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 ni si ¡Gol! ¡Gol de la confesa! ¡Hey! La gente de Pedro ¡Vamos a ir a todos! ¡Gol de la confesa! ¡Gol de la confesa! La febre 12 y la 7 12 colombia vamos a bailar la gente la presenta Cicillo ¡Esto se escofia! ¡Gol de la confesa! ¡Joaquilla! ¡Gol de la! ¡En el municipio! ¡Oye, manda! ¡Alar y el balandro! ¡Y la chona albera! ¡Yay, yay! ¡Gol de la confesa! ¡Ja, pena! ¡Uh, да, gutta! ¡Auna, ayuda! ¡Acá, without being here! ¡Viva! Colombia le canto la cumbia, a Venezuela le canto la cumbia, a Panamá yo le canto la cumbia, para que vengan a bailar. A Colombia le canto la cumbia, a Venezuela le canto la cumbia, a Panamá yo le canto la cumbia, para que vengan a bailar y decirle, bailar la cumbia y contarle, bailar la cumbia y decirle, bailar la cumbia y contarle, bailar la cumbia. Aeropatía ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias!